Cuando mi lucha toque a su final, y me halle salvo en la playa eternal, junto al Teador o mi Rey Celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin ti, eso será, gloria sin ti, eso será, cuando por gracia su paz me alí. Eterna gloria será para mí. Cuando la gracia infinita me dé, bella morada en la casa del Rey, yo transportado su cara veré, y eterna gloria será para mí. Gloria sin ti, eso será, gloria sin ti, eso será, cuando por gracia su paz me alí. Eterna gloria, gloria, gloria sin ti, gloria será para mí. ¡Gracias!